Bueno, señores, señores, el aplauso para los frepys. Venga. Díselos, así es la unidad. ¿Cómo puedes mentirte si te quiero? Los que te hablan de mí, solo te engarran. Si hace falta, te engarran mis entrañas. Que diga el corazón, si soy sincero. Ay, ayer cuando te vi, pensé que un día Serías mi corazón, mi consentida. Más nunca imaginé que te quería Por fuentes tu querer, así es la vida. Ayer cuando te vi, pensé que un día Serías mi corazón, mi consentida. Más nunca imaginé que te quería Por fuentes tu querer, así es la vida. Los frepys, la Organización Romántica de México Olvidaré tu mirada, tu piel tan suave, tan lisa. Olvidaré lo que quieres, pero jamás tu sonrisa Olvidaré tanto amor, lo malo lo olvido a prisa Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El misticismo, del misticismo, del misticismo El misticismo Dios santo, que necesita elegancia Olvidaré el encanto, de la alegría de la infancia Olvidaré el encanto, de la alegría de la infancia Que me brindó tus caricias Olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa Olvidaré el encanto, de la alegría de la infancia El misticismo, del misticismo, del misticismo Ella refleja el encanto, de la alegría de la infancia El místicismo de un santo, yo necesito elegancia, olvidaré de esa tu mano, que me brindó sus caricias, olvidaré tantas cosas, pero jamás tu sonrisa. Pero jamás tu sonrisa, pero jamás tu sonrisa. Dejenme llorar, porque soy querido, quien en este mundo ha llorado nunca por algún motivo. Dejenme llorar, como yo a mi niño, cuando le han robado mi lindo juguete que me has querido. Dejenme llorar, porque soy querido, quien me la robó, no sabría decirlo. Dejenme llorar, porque soy querido, quien me la robó, no sabría decirlo. Dejenme llorar, porque soy querido, quien se la llevó. No sabría decirlo, si antes de ser yo, tu voz mil amigos, alguien regresó. Dejenme llorar, porque soy querido, quien me la robó. Dejenme llorar, porque soy querido, quien me la robó.